Dos, tres, cuatro Conejo, conejo Saltarín, saltarín En los grados jugará, en los grados jugará Y vamos a tocar uno, dos, tres, cuatro Do, mi sol, do, mi sol Mi, re, do, mi, re, do Mi, mi, re, re, mi, re, do Mi, mi, re, re, mi, re, do Y otra vez cantamos, uno, dos, tres Un conejo, un conejo Saltarín, saltarín En los grados jugará, en los grados jugará ¿Listo? Y nos alistamos para tocar, chicas Ya saben, uno, dos, tres, cuatro Do, mi, sol Do, mi, sol Ahora mi Mi, re, do Mi, re, do Mi, mi, re, re, mi, re, do Otra vez Mi, mi, re, re, mi, re, do Muy bien, arriba Arriba, arriba Vamos a hacer la bella A la una, a las dos y a las tres Aplausos